Nuestro proyecto comenzó buscando hacer un aporte para paliar el cambio climático. Entendíamos que en la lucha contra la desertificación, el agua y la desalinización eran claves para recuperar el suelo que se estaba erosionando. Roberto, Felipe y Cristian, los fundadores, comenzaron a estudiar más y más el problema de la sequía global que afecta a miles de millones de personas. Y especialmente a grupos vulnerables como caletas de pescadores y pequeños y medianos agricultores, quienes quedan excluidos de las tecnologías actuales, por costos y por complejidad técnica. Así nace Meta, una planta desalinizadora revolucionaria, que funciona almacenando en una batería térmica de arena calor del sol. Y a través de este proceso se destila agua de mar, generando agua dulce, 100% con energías renovables y sin necesidad de baterías de líquido. Nuestra tecnología está en proceso de patentado y en un nivel de madurez tecnológica TRL4. Nuestra tecnología está en proceso de patentado y en un nivel de madurez tecnológica TRL4.